El heroísmo hoy es la solidaridad, entendiendo que nadie se salva solo. Hoy los cuerpos de sanidad no están en la retaguardia, están en el frente más duro de la batalla. Creemos en una patria viva que se construye con cada acto de solidaridad, con cada gesto y acción que ponen al colectivo por encima del individuo, porque solo siendo todos podremos ser libres. Gracias.